bueno 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 pues comenzamos viendo este techo hoy hay bastante gente por aquí por aquí se asoma uno hoy día muy agradable en madrid no como ayer que hacía un poquito de fresquete vamos a mirar un poquito por aquí abajo me parece que hay dos personas más ahí están no sé qué trabajo se estarán haciendo pero ya veis que hay bastante gente en los carros tanto en estos como en los de la zona norte acordaros estamos en concha espina esquina con paseo de la castellana y venga vamos a fijarnos en esas cerchas hay veces arriostras como se van viendo esas vigas y esos palitos atravesados venga vamos a meternos dentro del estadio ahí veis cómo va a esa plataforma echaremos un poco la mirada hacia la derecha y veis cómo continúa esa destrucción desagrada fijaros por ahí también hay mucha gente mirad la jaula va a un nuevo destino para poner más piezas voy a hacer zoom pero se va a dispersionar un poquito como se balancea vamos a dejar que se ubiquen vamos a ver ahora esta torre B y surge la torre B la semela desde aquí no aprecio esas barandillas imagino que cuando hace lo podré ver un poquito mejor vamos a hacerlo Ahora estoy metido en concha espina para enseñaros cómo va eso de ahí. Ya habéis estado viendo estos días que han quitado esa parte y están dejando los diáfano. Y ahí continúan. Aquí parece un día de partidos, solo sé la gente. Mirar ese baño de arriba del hombre. Bueno, no sé si era un baño. Y nos metemos en la calle concha espina. Ahí veis ese cartel nuevo. Y a Sergio Ramos le han quitado. Ya no está directamente. El cartelito pequeño que graba ayer era el antiguo. Ahora veis que en los laterales no hay ninguna foto de ningún jugador. Así que nada, vamos a cambiar. Aquí al pasillo. Está la jaula ahí abajo descansando. No sé si ahora después le subirán para hacer más trabajos. Pero de momento se ve así. Mira, por ahí por el centro hay otra persona. Están haciendo cosas por ahí. Creo que están desenganchando los tubos amarillos. Algo están ahí haciendo, mirad. Voy a cambiar hacia la derecha. Esos dos están ahí quitando tornillos. Pues sí, me parece que están desenganchando ya los carros. Imagino que mañana veremos algo mejor porque esto nos va a llevar un buen rato. Así que nada, vamos a seguir haciendo ángulos. Por ahí veis a los dos. Y si tiras a la derecha. También hay más gente por aquí. Así que nada. Desde aquí se ve hasta la parte que se quemó. Esa es la parte de ahí. De detrás de ese hierro blanco. Que se ha ido a hablar hacia abajo. Lo que se detrás es el edificio que era la torre de Sparco's Beach. Ahí se ve. Pues vamos a ver estas mega fechas. Ahora justamente están poniendo una pieza ahí atravesada. Y vamos a ir hacia abajo. Para el zoom. Lo que merece. Ahí veis todos los doperarios que hay por ahí. Mirad, este será el hombre que va a recibir esa pieza. Ahí la tenéis flotando. Y lo que se ve al final. Un poquito hacia la izquierda. Y lo mismo. Y ahí veis todas esas piezas. Reposando, esperando a ser instaladas. Y voy a quitar zoom. Es que he visto una pieza muy rara. Aquí, nueva. Al lado de la ura de la edad. Mirad. Ya tenéis zoom. Ahora cuando baje lo veré mejor. Pero, ¿qué opináis? ¿Qué es eso? ¿Es para llevar otras piezas? ¿Más grandes? ¿Como si fuera un traspalet? No creo que sea un buggy de esos, ¿no? No sé. Mirad, ya la están bajando. Fijaros como va acoplándose. No sé. No sé. No sé. 2 o' опредeles. No sé. No sé. Vamos a continuar Bueno, pues la última imagen aérea de esta esquina Fijaros cómo se ve todo Incluso la cercha antigua que están retirando Mirad qué nivel tiene Y nos vamos para abajo